Break up and break the ice Bueno, y ahora recuerda que esto es Madrid Flugality FM Cuatro minutos pasan de las cinco Para comenzar una hora de éxitos sin pausa ¿Nos acompañas a ello? Ligo un poco, ¿no? Menos me he alcaparado un poco Ligo un poco, ¿no? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!